José Antonio Fuster, ¿se puede gobernar sin presupuesto? Por supuesto que se puede gobernar sin presupuesto. Se puede gobernar incluso sin cerebro, o sea que no hay ningún problema de eso. Lo que pasa es que yo no sé, decía ahí que Puigdemont había engañado, bueno, Rodulabés, Puigdemont engaña a Sánchez. Yo no lo sé, no lo sé. No, vamos a ver, si te soy sincero, cuando yo he escrito este titular, lo he hecho con la única finalidad de que la gente al leerlo pensara, no, dice, pues yo no estoy seguro. Ya lo sé, pero bueno, uno del resultado, oiga, y cuál es. Pues nada, es que soy muy gente, entonces he pensado que soy muy gente. No creo que engañe, yo creo que sí que, o sea, pienso que todas las... Es verdad que Junts ha liderado las negociaciones, ha engañado bastante a Esquerra Republicana, ha hecho que Esquerra Republicana vaya muy a rebufo de Junts en esta negociación de la dictaministía, y en este punto yo creo que es más que hay una negociación entre el Partido Socialista, es un pensamiento, desde luego mío, no es de nadie, pienso que hay una negociación entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, con la vista puesta en la posibilidad de repetir aquellos famosos bipartitos, tripartitos, famosos, porque sería en este caso Esquerra con el PSOE, con el Partido Socialista y con los comunes. Si es que entraran, ya veríamos, está una cosa complicada. Porque él dice, fíjate que Carragonés cuando dice, vamos a ver, lo que queremos es un gobierno más fuerte para que no gobierne con los inmovilistas. ¿A quién se refiere con los inmovilistas? Es evidente que no se refiere a Vox, no es eso, Vox es la primera fuerza nacional en Cataluña, no se refiere al Partido Popular ni a Convergencia, ni a Ciudadanos. Para mí se refiere a Junts, a esos son los inmovilistas para Esquerra Republicana, de los que no quieren que avance eso. Pero para eso tiene que cobrarse, Esquerra Republicana tiene que cobrarse una pieza, que es la de Salvador Illa. Y ahí, esta es la parte interesante. ¿Qué han negociado al Partido Socialista para entregarle la bandeja de Illa en una bandeja de plata a Esquerra Republicana? Lo veremos. A lo mejor me estoy columpiando, pero es que ya tengo un caño. Como regla general, en la política catalana vista desde Madrid, siempre se produce la misma situación. Es decir, pasan cosas fortuitas que todos tendemos a interpretar como una inteligente maniobra, pero no, ha sido una puñetera casualidad. Y aquí da la impresión... Pero eso es realmente desde Madrid, lo que vemos de Cataluña. Pero Fuster, un segundo. Pero un momento, no olvidemos que en Cataluña está el PSC, no existe el PSOE. Sí, por eso. No, pero cuidado con ese juego de fichas, porque luego el granero de voto catalán, si lo toca Ferraz, la empresa coordinadora de secesionistas puede sufrir. Pero ¿no habéis visto la cantidad de informaciones que están saliendo sobre el caso de mascarillas y comisiones y tal? Sí, sí, sí. ¿Las palabras son Salvador Illa? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí... Sí, sí, lo veremos, desde luego lo veremos. Espero que te haya gustado.